Que difícil es no tenerte cerca Soñar que estás aquí luego despertar Quisiera huir de este planeta Y llevarte conmigo a otro lugar Desde que tú no estás Mi mundo se rompe en pedazos Y no puedo soportar El no poder besar cada día tus labios Me está matando Ven, te invito a volar Solo dame tu mano Y deje enterrada del pasado Ven, no lo pienses más Alcancemos el cielo Yo te invitaré a que bailar Quiero tener que cerca Que cuando estoy contigo yo me siento bien Me olvido de las penas, siento tu querer La vida es mucho más bonita Descifrando cada enigma de tu piel Pasar las tardes a tu lado Riendo sin saber por qué Me tienes loquito y enamorado Ven aquí te necesito Desde que tú no estás Mi mundo se rompe en pedazos Y no puedo soportar El no poder besar cada día tus labios Me está matando Ven, te invito a volar Solo dame tu mano Y deje enterrada del pasado Ven, no lo pienses más Alcancemos el cielo Yo te invitaré a bailar Ven, no lo pienses más